Bueno, ¿podría contarnos un poco qué ha pasado aquí entre las vías, en las vías, en este caso de Tortuguitas y Alberti? Aquí es cuando viene el tema de ahora, ¿no? Hace 35 años que vivimos las inundaciones, perdemos todos los muebles, nadie se hace cargo, vamos a la municipalidad, nos echan como perros, vamos a la asistencia social y nos dice que ellos no los pueden ayudar. Acá en la esquina la chica tiene 7 chicos, perdió todo. Ahora, ¿cómo van a dormir? Vino un político, vino, habló que nos iban a traer las cosas, estamos esperando y cortamos las vías, no, para molestar a la gente. Hoy domingo, para no molestar en la semana, ¿no? Y vienen con policía, con todo y nadie se hace cargo. Entonces estamos cansados, lo único que podemos hacer es esto. Esta no es la primera vez que se inunda, porque hace unos pocos días estuvimos acá y esto era verdaderamente un lago. Sí, exactamente. Es así. Esto más o menos, ¿desde cuándo viene ocurriendo? ¿Ya cuánto hace? Hablá, Willy, vos que tenés parte. ¿Cuánto hace esto? Hace 38 años. Sí, y siempre es lo mismo, cada vez que llueve hay que hacer esto, cada vez que llueve. Encima traen, vienen de la municipalidad, miren lo que hacen, con los camiones a sacarnos la tierra y la venden del otro lado. Del otro barrio. ¿Eh? En otro barrio. ¿A qué barrio específicamente? Carumbé. Del barrio Carumbé. ¿Pero la tierra, a qué barrio se la venden? Sí, exactamente. Lo sacan a nosotros y lo llevan al otro barrio. Ajá. Y esto pertenece a Malvina. ¿Qué pasa? Todos se lavan las manos, empiezan a tirar como una bola. Que de acá es Malvina, que de acá es Pilar. Pilar. Y nadie se hace cargo, cobran impuestos, cobran luz. Cuando vos te vas a quejar, te dicen que vos no pagás. Entonces estamos cansados realmente. Perdemos todo, tenemos que trabajar para poder comprar las cosas. Vivir en crédito, en crédito. Y no es así. Nadie nos da soluciones. Entonces ya optamos por este sistema. ¿Han hablado ya con la gente del ferrocarril? Ya hablábamos, que hasta que no nos dé solución, nos vamos a dar la alta acá. Caribin nos hace cargo. Él te manda secretaria cuando vas a la municipalidad. ¿Y ahora por qué no apuran ahora? Porque están todos los hinchas de arriba ahí, que están rompiendo todo. ¿Y quieren que levantemos para que pasen los hinchas de arriba? ¿Nosotros qué soluciones tenemos? Claro, le dan soluciones a los hinchas, no a nosotros. ¿Y usted puede ver cómo está ahora? Pero en su rato se larga la lluvia y otra vez tenemos el agua. ¿Media hora? ¿Cuánto subió el agua ayer? 70 centímetros. Una barbaridad. 70 centímetros. Televisor, heladera, todo. ¿Este año ya cuántas veces se inundó? 3, 4 veces. ¿Qué estamos? Febrero. Hoy, 9, 10 de febrero. En un mes y medio, 4 o 5 inundaciones. Imaginate en el año. ¿Y los años que está la gente? ¿Esto no se levanta entonces hasta que allá? Adentro de la casa, eso. Mirá adentro de la casa. Tenemos dos soluciones. Adentro de la casa de la señora, pues. Ropa, frazada, colchones, todo. ¿La señora también? De la esquina. Vale, bien, hablemos. ¿Tiene la cara? Si está la cámara para eso ahora. Sí, sí. ¿Tiene que mandarlo todo al frente? No, porque estamos cansados. Caballos, estamos cansados de comprar cada rato las cosas. Viene uno, habla, viene otro, habla, viene otro y así. Y estamos cansados de las palabras se las lleva el viento. Sí. Nos hacen firmar. Carta, nos cansamos de carta. ¿Y para qué? De nada, porque no nos sirve. Estamos cansados realmente, inseguridad, ni hablemos. Sí, eso es... Porque viven a los tiros, usted ve un coche ahí robado, vienen camionetas con un montón de hombres, a los tiros que tenemos que meter a los chicos abajo de la cama. ¿Vas a qué? Y acá no hay solución realmente de nada. Acá es la tierra, este es el triángulo... Por eso dicen el triángulo, que es el triángulo de las Bermudas. El triángulo de las Bermudas, dice. Usted pregunta en otros barrios y dicen el triángulo de las Bermudas. Así que realmente queremos una solución. Usted ve que no hacemos violencia, no atacamos a nadie. Esto es lo único que podemos hacer. La luz, acá, la luz. Un mes y medio debe ser. Una sola luz anda, la que está prendida. La manzana todo oscuro. ¿Sabe cómo roban acá? No se puede hacer.